Tres eventos festivos, dos de ellos cumpleaños de 50 años y uno de una fiesta clandestina, propiamente por las características. El día viernes, ahora 19.30, se recibe un llamado telefónico dando cuenta de que en el Zoom de la Tupacatari del barrio San José se estaba llevando a un evento, por lo cual concurrimos. Se trataba de una fiesta de 50 años que carecía de todo permiso. En el interior habían 40 personas, donde habían mayores, menores. Obviamente se hizo cesar la infracción. Se labraron las actas, tanto al organizador como así también a los concurrentes. El segundo hecho festivo de 50 años tiene que ver con el barrio Carolina, en la cual se estaba recorriendo el personal policial dentro del marco del operativo. Da cuenta de una casa particular, en la cual estaba el volumen alto, había animación y lo llamativo era la cantidad de vehículos que estaban estacionados en la arteria. Ponen conocimiento, sale una comisión policial. Se trataba de un evento de 50 años también, la particularidad que estaba animado por un grupo musical. Y estaban bailando, consumo de bebida alcohólica, situación por la que se labró las actas repetidas, tanto a los organizadores como así también a los concurrentes. Y el tercer hecho tiene que ver en la madrugada del día domingo, de una fiesta en las redes sociales, en la cual se pedía una noche de flúor, en la cual se pedía a los concurrentes que lleven las bebidas alcohólicas. La particularidad de esta comisión es que el punto de encuentro inicial era en la vieja terminal de Ónimo, donde acordaban y después de ahí venían. Bueno, se profundizó la investigación, se pudo establecer que se trataría de una finca que está en Río Blanco, ubicada a la altura del Piave, al frente. Se montó el tema de la vigilancia, se pudo observar la concurrencia de jóvenes al interior. Sale la comisión policial, al no contar con la autorización del propietario, bueno, nos fuimos demorados en el ingreso. Luego se hizo presente el propietario de la finca, nos dio la autorización, ingresamos en la vivienda que estaba en la parte posterior de la finca. Bueno, se procedió al arresto de 10 personas, entre ellos el organizador, 10 jóvenes mayores de 18 años, fueron trasladados, examinados, y se les labró las infracciones del caso. El tema de las sanciones del monto, sé que es un monto alto, no puedo estipular yo la cantidad exacta, pero sí sé que son montos altos. ¿Cuántas personas habrían sido demoradas, detenidas, digamos, por participar en estas 13 fiestas que no tenían utilización? Sí, bueno, la primera, el evento de San José son 40 personas, el segundo evento son 60 personas, y en el último son 10 personas. Obviamente nos vimos demorados en el ingreso, que podrían haber más personas, que obviamente aprovechar la geografía de ese lugar y haber huido.